Pues vamos a comenzar esta charla, la confesión, el abrazo del padre. Deciros que la persona que tenía mucho interés en que las mujeres de Maus tuvierais una charla al respecto de este tema fue Sari. Sari que estaba en el equipo de coordinadoras junto con Rafa y con Beatriz. Pues insistió en el equipo de coordinación que pensaba que era muy importante que las mujeres de Maus pudierais tener formación sobre algunos temas concretos y que antes de empezar a preparar los retiros y ponerse lo que es el trabajo más práctico y escuchar los testimonios que también tuvierais ayudas para seguir creciendo en la fe. Junto a la experiencia del amor de Dios, Jesús se nos ha presentado como el amor de nuestra vida, como el médico de nuestra alma, como el que cura nuestro corazón. Pero Jesús también se nos presenta como maestro, que nos enseña y que nos va ayudando a crecer en todas las dimensiones de nuestra vida. En todas, en todas. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a pedir al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús, llena nuestro corazón, ilumina nuestra mente, ponme tú las palabras en mi boca, abre los oídos de estas hermanas que vienen dispuestas a coger una palabra de tu parte, que quieren conocerte más, para amarte más. Que son conscientes de la gran ayuda que es el sacramento de la penitencia para sus vidas, que han podido experimentar este amor en algún momento de su vida. Te pedimos que en esta noche puedan ser reforzadas en su fe, en su fe en ti, en el Padre, en Jesucristo, y también en su confianza en la Iglesia, que es Madre y Maestra. Ven, Espíritu Santo, y que sigue cumpliendo tu misión y obedeciendo a tus palabras desde hace dos milenios. Ven Espíritu Santo, por intercesión de María, ven en el nombre de Jesús, estate en medio de nosotros, para que todo lo que digamos, escuchemos, pensemos, deseemos, sea todo según la voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Nos podemos sentar. Se me ha acabado la pila del micro, un poco, siempre es en los mejores momentos. ¿Hay alguien que tenga llave de la sacristía? En el cajón grande hay un micrófono, ¿vale? Bien, mirad, me encuentro bastante gente cristiana. ¿Me oís bien, no? Igual no hace falta el micro. Y yo creo que vosotras también, incluso a lo mejor alguna de vosotras lo ha pensado alguna vez, que dicen esta frase tan preciosa. Yo es que me confieso directamente con Dios. ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? Y entonces te lanzan otra pregunta. ¿Pero por qué le tengo que contar yo mis pecados a un hombre como yo? Y es verdad que muchos católicos, bautizados, más o menos practicantes, encuentran una dificultad especial a la hora de acercarse al sacramento de la confesión. Esto puede ser por infinidad de motivos, no vamos a entrar en esto ahora. Pero yo os tengo que decir que una cosa que a mí me ha marcado mucho en mi vida de fe y después en el descubrimiento de mi vocación como sacerdote fue la experiencia de la confesión. El poder confesarme y poder experimentar el amor, la ternura de Dios, su presencia, el descubrir que Él me conocía totalmente y que no se asustaba de mí, que me conocía, me perdonaba y me quería con todo eso, incluso con cosas que yo no había ni descubierto todavía. Entonces, es muy importante como cristianos, yo os invito a una cosa, como católicos. Cuando haya alguna cuestión de la Iglesia, en cualquier tema, a nivel de sacramentos, a nivel de sacerdocio, a nivel de moral, a nivel de sexualidad, a nivel de celebraciones, a nivel, yo qué sé, del precepto de que todos los domingos hay que ir a misa y los días de guardar, etc. Cuando haya algo que no entienda, yo os invito a pensar una cosa. Y es, la Iglesia tiene una experiencia de dos mil años, acompañada por el Espíritu Santo, con algunos o con muchos errores por el camino, con algunas humanadas y algunas fuertes por el camino, pero hay cosas que mantiene de una manera muy firme y que dice que no puede cambiar. Y sigue manteniéndolo incluso cuando lo único que consigue en algunos temas es perder popularidad, perder fieles, perder atracción frente al mundo, ser acusada, ser señalada, etc. Y entonces preguntarme por lo menos, poner en cuestión, ¿por qué la Iglesia seguirá anunciando esto? Y entonces os decía lo de ser humildes por pensar a lo mejor, yo no lo sé todo y necesito seguir caminando en la fe. Y entonces, cuando haya algo de la Iglesia que no me cuadre en mis esquemas mentales, morales, familiares, sociales, lo que sea, en vez de decir, pues bueno, yo paso de este tema, no lo trato, o directamente hago lo que me da la gana. Esa página del Catecismo, o esa página del Evangelio, o esa página del Código de Derecho Canónico, que es el libro que contiene todas las normas y leyes de la Iglesia, pues para mí no existe. En vez de hacer eso, que hagamos un ejercicio de honestidad, y que busquemos, que profundicemos, que preguntemos, que nos formemos o pidamos formación, porque a lo mejor no es que no estoy de acuerdo, sino que todavía no he comprendido esa realidad en toda su profundidad. Que nos fiemos de la Iglesia, de su doctrina, de sus enseñanzas, de lo que se llama el depósito de la fe, que es madre y es maestra, y que es la que nos ha acercado a Jesucristo. Esto como introducción. Entonces, de cara al tema que nos reúne hoy, que es el tema de la confesión. Todas las que estáis aquí, supongo, que alguna vez os habéis confesado. Pero, ¿siempre se ha vivido así la confesión en la Iglesia? ¿Siempre ha habido que contarle los pecados a un sacerdote? ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Por qué la Iglesia se arroga a esta autoridad? ¿Y por qué esta autoridad solo la tienen los sacerdotes, los presbíteros y los obispos? ¿Ha sido siempre así? ¿Cómo funciona esto? Bien, mirad, sabéis que existen siete sacramentos, ¿verdad? Siete. Hay unos sacramentos que se llaman sacramentos de la iniciación cristiana. Son el bautismo, la confirmación y la Eucaristia. Cuando uno ha sido bautizado, ha sido confirmado en el Espíritu Santo y ha sido admitido a participar plenamente de la comunión eclesial, digamos que pasa a ser un cristiano completo, un cristiano adulto, digamos. Después, hay sacramentos que están relacionados con la sanación del cuerpo y del alma. Estos sacramentos son el sacramento de la penitencia, lo que llamamos la confesión, y el sacramento de la unción de los enfermos, que es en el que se pide la salud corporal, mental, anímica, y también, si la persona no puede confesarse, se pide también el perdón de los pecados sobre esa persona. Y después hay sacramentos que van relacionados a la concreción de la vocación de la persona, que son el sacramento del matrimonio y el orden sacerdotal. Por lo tanto, el sacramento de la penitencia es un sacramento de curación. También es un sacramento de santificación, como todos, pero tiene este aspecto especial de curación, de sanación. Entonces, por lo que decíamos al principio de... Yo me confieso directamente con Dios, ¿no? Vamos a abordar esto primero. Mirad, todos los sacramentos, los siete, no existen porque la Iglesia se los haya inventado. Ese no es el motivo. La Iglesia no ha creado los sacramentos, sino que todos, primero, tienen una fundamentación en toda la historia de salvación que Dios ha hecho con la humanidad. En todo el Antiguo Testamento y en toda la presencia de Jesús en el Nuevo Testamento y los inicios de la vida de la Iglesia en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo y de los otros apóstoles. Todos tienen fundamentación ahí. Y segundo, han sido instituidos directamente por Jesús. Es Jesús quien a sus apóstoles les ha confiado la misión de llevarlos adelante. Y tercero, es el modo en que Jesús ha elegido seguir actuando en la vida de los hombres y mujeres de este mundo. en la que ha elegido derramar su gracia, su Espíritu Santo, su amor, su fuerza, su poder, para que llegue a todo hombre y a toda mujer. Es verdad que Él puede hacerlo de la manera que a Él le dé la gana. Hay gente que ha tenido experiencia de la gracia y del amor de Dios sin haber entrado en contacto directo con ningún sacramento. ¿Vale? Pero es verdad que la Iglesia explica que los sacramentos son canales seguros de la gracia. ¿Qué significa? Que es la manera en la que sí o sí sabemos que Dios entra en contacto con nosotros de una forma eficaz. Y que lo que se dice ahí se realiza. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Cómo vais? ¿De aburridas? ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es un sacramento? Yo siempre me ha gustado ser práctico en los estudios. Entonces me ha gustado mucho resumir los contenidos al máximo. Me ha gustado mucho en la carrera hacer resúmenes hasta dejarlos en la mínima expresión. Entonces me quedé con la definición más corta y la que más me gustó que es de San Agustín. Dice San Agustín un sacramento es un signo visible de un regalo invisible. Todos los sacramentos tienen una acción externa perceptible por los sentidos a través de palabras, gestos u objetos como el agua, como el pan, como el vino, como el aceite. Gestos, la imposición de manos, la señal de la cruz. y tienen una parte invisible que no podemos percibir por los sentidos pero que experimentamos en nuestro interior y en nuestra alma y que sólo podemos creer esa segunda parte por la fe. sólo podemos hacer esa conexión entre lo invisible y lo visible perdón, entre lo visible y lo invisible si hemos recibido el don de la fe y descubrimos que cuando, por ejemplo, el sacerdote está diciendo yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y echando agua sobre la cabeza, el Espíritu Santo actúa a través del sacerdote y hace que realmente ese niño o ese adulto sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, comience a ser Hijo de Dios, comience a ser miembro de la Iglesia, se le perdona el pecado original y se le fortalezca con la gracia del sacramento para cumplir su misión y reciba la vida eterna. Yo lo que veo y oigo es esta parte, el Espíritu Santo y la fe de la Iglesia es la que me hace creer esta otra parte. ¿Por eso es tan importante la última parte del credo? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces, ¿de dónde sale el sacramento de la confesión? Pues mirad, por si no lo sabíais, el sacramento de la confesión no siempre ha sido así. No siempre ha sido que un sacerdote escuche los pecados. No sé si lo sabíais, pero no ha sido siempre así en la Iglesia. Os pido perdón porque cuando me dijeron lo de la charla quería revisar bien el ritual de la penitencia, que es donde está la reflexión actual sobre lo que es el sacramento y quería revisar mis apuntes de la asignatura penitencia y unción que di en quinto de seminario, pero no me ha dado tiempo. Entonces, todo lo que voy a citar y a decir va a ser de memoria y entonces igual digo alguna imprecisión o alguna cosa que no sea exactamente así o directamente me salto o algo para no meter la pata. Sobre todo porque además estoy grabando la charla y la vamos a subir a YouTube. Entonces, no me interesa decir ningún sacrilegio ni ninguna herejía ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces, mirad, antes de la confesión lo que estamos hablando es de una relación. En la confesión estamos hablando en todos los sacramentos de la relación de Dios con una persona, con un ser humano. Todo sacramento implica una relación entre Dios y nosotros y nosotros y Dios. Mirad, todas las religiones yo creo que piden perdón a los dioses cuando se piensan que hacen algo malo. Si no todas, casi todas. Cuando ven que hay una tormenta muy grave, cuando hay un incendio, cuando un volcán se pone en erupción, cuando pasan calamidades, cuando se han perdido las cosechas, dicen el Dios o los dioses están enfadados con nosotros, entonces necesitamos aplacar su ira. ¿Cómo aplacamos su ira? Dándoles algo que les guste. ¿Qué les gusta a los dioses? Los sacrificios. Hay que entregar a alguien. Entonces, las religiones antiguas prácticamente todas tienen sacrificios humanos. Pues entregamos a alguien de nuestro pueblo como sacrificio, lo matamos y así Dios se tranquilizará. El pueblo de Israel ya en Abraham ve que Dios no quiere sacrificios humanos. Por eso, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, le dice no pongas tu mano sobre él porque he visto que me amas y entonces aparece un cabritillo rodeado en las zarzas y sacrifica al animal. El pueblo de Israel ha recibido una alianza con Dios. Dios ha hecho una alianza con él. Primero con Abraham que ha prolongado con su hijo Isaac que ha prolongado con el hijo de Isaac Jacob que ha recibido la primogenitura engañando a su hermano Saúl y ha pasado a los doce hijos de Jacob. El pueblo ha llegado a Egipto después de llegar a Egipto pasan si no me equivoco cuatrocientos años o seiscientos son cuatrocientos y al salir de Egipto en el monte Sinaí Dios renueva esta alianza que había hecho con Abraham y Dios le dice yo soy el dios de Abraham de Isaac y de Jacob y entonces se le presenta así lo saca a todos de Egipto de la esclavitud les hace pasar el mar rojo y en el monte Sinaí renueva una alianza donde Dios a través de Moisés entrega a su pueblo cuál es su forma de vivir como pueblo de su propiedad toda esta alianza se resume en las diez palabras escucha Israel mandamientos de vida no tendrás otros dioses fuera de mí y entonces empieza lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos los tres primeros están relacionados directamente con Dios y los siete siguientes están relacionados con perdona por la redundancia las relaciones entre el pueblo vale y también de las relaciones con los demás pueblos cuando Dios revela su nombre a Moisés dice el siguiente nombre señor señor Dios compasivo y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y clemencia que castiga las penas de los las culpas de los padres en los hijos hasta la tercera generación pero es indulgente por mil generaciones cuando el pueblo de Israel va a pedir perdón a Dios porque ha faltado a su alianza el pueblo de Israel empieza a lo hace porque ha empezado a conocer a su Dios y poco a poco dejará de hacerlo para aplacar la ira de Dios sino porque ha descubierto que su Dios el que lo ha sacado de Egipto es compasivo y misericordioso la primera premisa para entender que nosotros pidamos perdón a Dios es descubrir que nuestro Dios es compasivo y misericordioso y todo el Antiguo Testamento los profetas y los salmos están llenos de expresiones que son fruto de la experiencia del pueblo de Israel y es de que cuando ellos han sido infieles Dios ha permanecido fiel es verdad que los ha corregido es verdad que incluso los ha amenazado no para destruirlos sino con el deseo de que esa amenaza les ayudara a cambiar de conducta pero es verdad también que siempre ha asistido y ha acudido a su pueblo y ha respondido con el perdón si veis los salmos él perdona todas tus culpas dice bendice el mami al Señor todo misera a su santo nombre no olvide sus beneficios él perdona todas tus culpas cura todas tus enfermedades dice hay otro salmo ¿no? si llevas cuenta de los pecados Señor de los delitos Señor ¿quién podrá resistir? pero de ti procede el perdón y así infunde respeto el rey David el rey David tiene esta misma experiencia cuando ha sido adúltero y asesino y le reza a Dios y le dice misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y va hablando a Dios pidiéndole que haga qué que actúe conforme a su ser conforme al ser de Dios no conforme a la justicia de él sino conforme al ser de Dios que es la misericordia ¿qué significa la palabra misericordia? el amor podríamos hacer aquí etimologías y tal pero en definitiva el amor que se vuelca en la miseria el amor que ama a lo pobre que ama lo que no resulta amable lo que no resulta atractivo para amar ¿vale? entonces la primera premisa es que el Dios que se nos ha revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ha revelado como un padre que ama a sus hijos se ha revelado como un esposo que ama a su esposa se ha revelado incluso como un hermano que ama a sus hermanos se ha revelado como compasivo y misericordioso esto es lo que hace posible que podamos pedirle perdón al Señor porque si no fuera así ya daría igual lo que hiciéramos segunda parte del Antiguo Testamento ¿cómo pedían perdón los judíos a Dios? pues como todavía estaban en el sistema sacrificial lo que hacían era ofrecer un sacrificio había muchos tipos de sacrificios para dar gracias para pedir algo para reconocer la grandeza de Dios pero había uno especial que era para pedir perdón a Dios por los pecados no voy a entrar en muchos detalles porque además voy a decir cosas mal pero sobre todo hay una fiesta que es la fiesta del Yom Kippur que es la fiesta del gran perdón donde pasaban varias cosas el sacerdote hacía dos sacrificios uno por sus propios pecados y otro por los pecados del pueblo y entonces se mataba un cordero se ofrecía la sangre y después el sacerdote entraba en el templo el templo de Israel en la primera etapa del pueblo de Israel era una tienda y después pasa ya a construirse el primer templo y después el segundo templo pero bueno entraba en un lugar que se llama el Santo de los Santos donde estaba el Arca de la Alianza y solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año el día del Yom Kippur para pronunciar el nombre de Dios completo y cuando el sacerdote pronunciaba el nombre de Dios completo Señor, Señor Dios compasivo misericordioso lento a la ira entonces el pueblo recibía el perdón de los pecados esto es lo fundamental de esa fiesta cuando llega Jesús pasan muchas cosas y es que Jesús antes de Jesús viene Juan el Bautista y dice he venido a predicar un bautismo dice el evangelista apareció Juan en el desierto predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados ya la antesala de Jesús nos habla del perdón de los pecados segundo Jesús en muchos de los milagros que hace tanto de sanaciones como de liberaciones de demonios resulta que dice pues para que creáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra si recordáis el pasaje del paralítico que es bajado desde el tejado le dice tus pecados te son perdonados y los fariseos dicen ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? y entonces dice para que veáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa pero la primera frase que dice es tus pecados te son perdonados entonces Jesús una de las cosas que nos está mostrando claramente es que él viene como Dios mismo hecho hombre de parte de la Trinidad de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo una de sus misiones fundamentales es el perdón de los pecados ¿cuándo se concreta esto? en la última cena hay muchas parábolas que Jesús cuenta sobre el perdón el domingo escuchábamos una cuando Jesús enseña a rezar a los discípulos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden la parábola de la mujer de la pecadora pública la parábola no la escena de la pecadora que entra hasta en los fariseos si supiera a quienes no la tocaría les cuenta toda la parábola uno le debían tal otro tal ¿cuál estará más agradecido? dice pues el que más debía pues eso al que mucho se le perdonó mucho ama esta mujer ha amado mucho y por eso se le perdona mucho está hablando constantemente de este perdón y finalmente en la última cena pronuncia unas palabras con el cáliz dice esta es mi sangre esta es mi sangre en la nueva alianza derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados es la alianza nueva y eterna hay muchas alianzas en el antiguo testamento la alianza con Abraham la alianza con Noé la alianza con Moisés la alianza que se renova en otros momentos pero dice esta es la alianza nueva y eterna y es para el perdón de los pecados Jesús en la última cena está adelantando a sus discípulos lo que va a ocurrir al día siguiente que es que esa sangre realmente va a ser su propia sangre que va a ser derramada para el perdón de los pecados está dándole significado a lo que él al día siguiente va a hacer fijaros la mayoría de milagros de Jesús primero es el milagro y después Jesús explica eso se ve mucho en el evangelio de San Juan hace un signo y después se pasa tres capítulos comentándolo el discurso del pan de vida por ejemplo que había los seis siete va contando pero en la última cena como al día siguiente no puede hablar con sus discípulos porque va a estar bajando a los infiernos hace la explicación antes cuando en la última cena para que al día siguiente los apóstoles puedan comprender el sentido profundo de la muerte de Cristo en la cruz que es por donde nos viene a nosotros el perdón de los pecados por eso cuando Jesús ya ha ofrecido este sacrificio haciendo una alianza nueva y eterna que ha sido él mismo porque Cristo es sacerdote el que ofrece los sacrificios para el perdón es la víctima es el animal que se mata y es el altar es el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio todo ocurre en él entonces cuando se aparezca resucitado a los apóstoles nos cuenta San Juan que sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos ya le había dicho a Pedro antes tú eres Pedro te daré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo pero ahora les dice a todos los apóstoles a todos a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos y antes de la ascensión después de los 50 días después de Pentecostes y todo les dirá id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo los apóstoles creen en la palabra de Jesús y hagamos a este punto ¿cómo recibimos nosotros el perdón de los pecados? ¿cuál es el sacramento por el que se recibe el perdón de los pecados? ¿quién lo sabe? el sacramento principal por el que se recibe el perdón de los pecados es el bautismo el bautismo pensad que a la gente que se le está anunciando el reino de Dios es gente adulta es gente adulta entonces ellos bautizan se recibe el perdón de los pecados y se comienza a vivir en la gracia de Dios de manera que la confesión como tal no existe en la iglesia primitiva tú te bautizas y recibías el bautismo y con él el perdón de todos tus pecados y la marca del pecado original ¿qué pasa? que en los hechos de los apóstoles ya empezamos a escuchar y se bautizó él con toda su familia eso implica jóvenes ancianos adultos y niños cuando el cristianismo se extiende a todo el imperio romano después de la conversión de Constantino del edicto de Milán en el siglo IV creo que es donde se deja a los cristianos actuar con libertad etcétera su culto después se convierte el emperador entonces el cristianismo pasa a ser la religión oficial del estado se bautiza muchísima gente y entonces después de esa etapa comenzará el bautismo de los niños ya está toda la familia bautizada estamos en un imperio católico bueno cristiano donde todos los que pertenecen a él ya han sido bautizados ¿a quién hay que bautizar? pues cuando nace un miembro nuevo de la familia se le bautiza recibe el perdón de los pecados porque el bautismo es la entrada de la puerta al cielo porque dice Jesús el que crea y se bautice se salvará el que no crea será condenado entonces ellos entienden que hay que ser bautizado y creer en Jesucristo ¿vale? entonces aquí hay algunas situaciones que pienso que son curiosas de conocer se dan cuenta los apóstoles y los sucesores de los apóstoles sobre todo los sucesores primero viene el problema de las persecuciones resulta que en las persecuciones a los cristianos le decían quema incienso a los dioses y no te matamos algunos dijeron no quemo incienso a los dioses porque solo hay un dios y lo mataban y otros dijeron mira yo no creo en los dioses pero yo tengo aquí hijos quemo incienso cuando se acaba la persecución y esos cristianos que han quemado incienso a los dioses quieren volver a la comunidad cristiana ¿qué pasa? se han renegado de Dios han quemado incienso a los ídolos han ido en contra del primer mandamiento y del segundo y del tercero entonces se abre un debate en la iglesia pueden volver a la comunidad si ya han sido bautizados no se puede rebautizar entonces con estos antecedentes y después también en la edad antigua en la época del hiperio romano etcétera aparece lo que se llama la penitencia pública que no la confesión pública la penitencia pública ¿qué era la penitencia pública? cuando uno que ya había sido bautizado cometía un pecado grave como la idolatría la apostasía el adulterio el incesto no sé si recordáis ya que San Pablo en una de sus cartas habla de un caso de un incesto dentro de la comunidad cristiana de uno que estaba en relación con su madre creo que era ¿no? el participar en orgías paganas a los dioses etcétera cuando uno ha pasado esto y luego quiere volver a la comunidad y dice bueno hay que vivir un tiempo de purificación y entonces esta persona era preparada durante un tiempo largo para volver a la comunidad cristiana y durante la cuaresma no confesaba sus pecados públicamente confesaba sus pecados al obispo y el obispo le decía los pasos que tenía que seguir hasta que llegara la vigilia pascual y en la noche de la pascua después de toda la cuaresma fuera reincorporado a la comunidad cristiana pero sí muy brevemente ¿por qué se hacía eso? porque en el catecumenado para entrar a formar parte de la iglesia era el tiempo de cuaresma el tiempo de preparación y era la noche de pascua donde se bautizaba a todos los catecúmenos a los que se preparaban para ser cristianos y empezaban a formar parte de la comunidad cristiana y por primera vez podían participar de la eucaristía eran bautizados al salir de la pila el obispo los ungía con óleo la confirmación y de ahí pasaban ya al ofertorio y a recibir por primera vez a Cristo en la comunión ¿vale? entonces la penitencia pública era esto y con el tiempo la iglesia se da cuenta de que también los bautizados siguen teniendo un combate para no pecar el mismo San Pablo dice es que queriendo el bien es el mal el que se me presenta entonces no soy yo es el pecado que habita en mí y dices pero ¿cómo va a habitar en ti el pecado si has sido bautizado por Ananías en Damasco? y entonces aquí hay una cosa muy importante si me alargo más de 40 minutos pasa algo es que no sé cuánto llevo 34 me alargo fijo pasa una cosa muy curiosa muy importante y es lo primero es que si hay perdón significa que hay pecado ¿vale? ¿qué es el pecado? ¿qué es el pecado? mirad la iglesia habla del pecado original el pecado original es la desobediencia de los primeros hombres que la iglesia nos presenta como Adán y Eva a Dios basada en una desconfianza de Dios y en un mal uso de la libertad la libertad era necesaria para poder amar porque alguien que no es libre no puede amar y si no puede amar no puede responder al amor de Dios y entrar en una relación de amor con él pero la libertad tiene un riesgo y es que implica la posibilidad de no amar ¿qué pasa? que cuando Adán y Eva deciden no amar a Dios desconfiando de él se provoca una ruptura en toda la creación la teología el Papa Francisco lo recuerda en laudato se habla de cuatro rupturas esta ruptura de la relación de confianza con Dios implica una ruptura en el interior del hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios el hombre queda roto por dentro pero implica una ruptura de la relación con los demás porque me he desconectado de la fuente del amor y esta desconfianza con Dios se traslada en una desconfianza del otro pero es que además la creación que sobra de Dios para que yo pueda vivir ahí también queda desfigurada porque ya no lo veo todo como un regalo aparece el peligro aparece y esto es lo que se expresa con lo que el Génesis pone en boca de Dios el castigo al varón y la mujer y al varón le dice comerás del fruto de la tierra con el sudor de tu frente hasta entonces solo tenía que coger frutas de los árboles y convivir con los animales y ponerles nombre y cuidarlos y reproducirse pero a partir no, no comerás del fruto de la tierra con el sudor de tu frente y la mujer le dice parirás a tus hijos con dolor y hacia el varón irá tu apetito algún día podríamos profundizar en esto podemos dar una charla de afectividad y de todos los problemas que conlleva estas palabras del Génesis que tienen una consecuencia muy fuerte en los varones también pero sobre todo en las mujeres si me oye esto alguna feminista fuerte igual cierra los oídos si ya no escucha nada más de la charla bien al mismo tiempo que Dios dice eso pronuncia lo que se dice el proto evangelio la primera buena noticia de la Biblia y es cuando le habla la serpiente dice maldito seas entre todos los animales de la tierra te arrastrarás sobre tu pecho pongo enemistad entre ti y la mujer entre su estirpe y la suya ¿os suena verdad? las que habéis sido camareras más y las que habéis a misa de sabatina todas pongo enemistad entre ti la mujer entre su estirpe y la suya ella te herirá en la cabeza cuando aceches tú su calcañar cuando tú aceches su talón es el primer evangelio que está hablando de que aunque el pecado por sugerencia y tentación de la serpiente que es el malvado diablo satanás el seductor del mundo entero la serpiente antigua el dragón etcétera etcétera que aunque ha herido la relación de Dios con los hombres habrá una victoria sobre el pecado y sobre el demonio ¿qué consecuencia tiene el pecado en la humanidad? tiene muchas consecuencias pero hay una fundamental dice la carta a los hebreos no la carta a los hebreos no lo dice san pablo a ver no lo dice la carta a los hebreos el salario el salario del pecado es la muerte san pablo lo dice al revés en la carta a los corintios dice el aguijón de la muerte es el pecado están diciendo los dos lo mismo el pecado tiene como consecuencia la muerte el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios eran inmortales es uno de los dones que se llaman preternaturales el pecado introduciendo esta separación con Dios lo que hace es que le roba la vida al ser humano y aparece la muerte la muerte física en lo que es la historia de la humanidad pero después nosotros este es el pecado original que se llama voy a introducir dos conceptos teológicos ¿vale? pecado original originante el que hicieron a Danieva a partir de este pecado todo ser humano hijo de Adán porque si recordáis el evangelio de San Lucas va diciendo hijo de no sé cuántos hijo de no sé qué hijo de no sé más hijo de... cuando habla de la genealogía de Jesús hay un momento que dice hijo de Adán hijo de Dios ¿no? hijo de Adán hijo de Dios todo ser humano hijo de Adán y Eva viene a esta vida con la carga de este pecado original que no es un pecado que hayamos hecho personalmente sino una condición que ha pasado a formar parte de la humanidad que no estaba en la creación pero que a partir de nuestros primeros padres pasa por generación a todas las generaciones entonces nosotros cuando nacemos venimos con un pecado que se llama el pecado original pero es el pecado original originado ¿todo lo habéis entendido? esto lo sabe un poco la gente pecado original originante el que hicieron a nadie pecado original originado cuando nos referimos al pecado original que yo llevo dentro de mí cuando se bautiza un niño se perdona este pecado original originado ¿y por qué volvemos a pecar? pues porque el pecado ha dejado una herida en la humanidad igual que ha dejado una herida en la creación ¿cómo llamamos a esta herida que se manifiesta en una tendencia a elegir el mal muchas veces en nuestra vida? una dificultad para distinguir entre el bien y el mal y una dificultad para que la voluntad pueda elegir el bien a esto lo llamamos concupiscencia ¿habéis escuchado esta palabra? ¿quién no había escuchado nunca esta palabra? la concupiscencia la concupiscencia es la tendencia que incluso cuando hemos sido bautizados sigue haciendo una fuerza en nuestro interior que hace que podamos ser tentados y que ante la tentación con la gracia de Dios podamos vencer y hacer el bien o intentando luchar con nuestras solas fuerzas pequemos muy bien hemos llegado a un buen punto entonces en concreto ¿cuáles son nuestros pecados? nosotros cuando nos confesamos los que confesamos son nuestros pecados personales que se da cuenta la iglesia a lo largo de su historia en un momento si no me equivoco es en Irlanda con los monjes que van a evangelizar a Irlanda comienza a aparecer la confesión auricular es decir donde se dicen en voz alta los pecados y el sacerdote los escucha y es el que hace la absolución cuando se da cuenta que la persona que ha pecado necesita ser ayudada y necesita la iglesia no elige los sacramentos pero sí que tiene la potestad de en algunas cosas elegir cómo administra esa gracia de Dios cómo concreta que ese sacramento se realice Jesús dice al que perdone los pecados los quedan perdonados a quien se lo retengáis los quedan retenidos y es la iglesia en su autoridad a través de los papas de los obispos la que dice cómo perdonamos los pecados iluminada por el Espíritu Santo va encontrando el mejor modo de llevar a cabo esta acción de Dios y como el ser humano no solo espíritu sino que es cuerpo y alma un arma racional un arma intelectual necesita ser acompañada ser acogida y recibir en nombre de la iglesia por aquellas personas que representan a Jesucristo que son los obispos y los presbíteros este abrazo del Padre necesita ser escuchada en su dolor y además ese decir los pecados se convierte en una garantía de que la persona que lo está diciendo realmente está viviendo un arrepentimiento y además el sacerdote que ella actúa como juez juez que dice vale eres culpable porque tú mismo te has acusado pero yo en nombre de Cristo y de la iglesia dicto que quedas absuelto de tus pecados al mismo tiempo actúa como médico y a través de la penitencia que impone al peditente le regala un medio para sanar en el pecador la herida y las consecuencias de ese pecado en su vida y para que él tenga un medio por el que manifestar ese arrepentimiento entonces todo esto va configurándose poco a poco en la iglesia a lo largo de los siglos os decía confesamos nuestros pecados personales ¿qué es un pecado? pues mirad en definitiva tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios que es amor y hemos sido creados por amor y para amar y hemos sido bautizados para ser imagen de Cristo en el mundo y vivir como Cristo y amar a Cristo y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y amarnos unos a otros como ellos nos ha amado ¿qué es un pecado? cuando pensamos consentimos el deseo de decimos o hacemos algo que no es amar en relación con Dios en relación con los demás o en relación con nosotros mismos o cuando tenemos una posibilidad de amar y elegimos no hacerlo eso es lo que se llama un pecado de omisión Dios nos ha regalado una guía para descubrir dónde están esas faltas de amor para saber cómo vivir que la guía fundamental son los mandamientos entonces es importante que conozcamos los mandamientos y que descubramos su sentido para no alargarme demasiado no voy a entrar en ellos ¿vale? pero hay otras guías también para ver los pecados de misión que son las bienaventuranzas la iglesia buscando en la escritura nos ha puesto otra guía también nos ha enseñado cómo vive un hombre de fe una mujer de fe que son las obras de misericordia siete corporales y siete espirituales entonces todas estas cosas es como un espejo que la iglesia iluminada por el Espíritu Santo nos pone delante para que tú te mires en él y puedes decir ¿cómo estoy viviendo? y puedas detectar dónde en tu vida están apareciendo estas faltas de amor y puedas acudir a la iglesia a través del sacerdote que es presencia de Jesucristo y que actúa en su nombre decir tus pecados que Dios ya conoce ser acogida en tu pobreza y recibir la sentencia absolutoria yo te absuelvo y junto con la sentencia la ayuda necesaria entonces ¿cómo podemos vivir una buena confesión? vamos a la parte práctica para terminar ¿vale? quedan muchas cosas por decir pero mira la vida está sujeta al tiempo lo primero la iglesia dice mirad lo primero es diferenciar hay dos tipos de pecados ¿vale? los pecados que se llaman veniales o leves y los pecados que se llaman mortales o graves ¿qué es un pecado venial? cuando en mi vida hay una falta de amor pero no ha sido en una cuestión grave no ha sido con plena conciencia y no ha sido eligiéndolo con libre voluntad entonces es verdad que he hecho un mal que tiene unas consecuencias o que me ha separado de Dios o que ha hecho daño a otra persona o que me ha hecho daño a mí pero es verdad que ni era mi intención ni ha sido una cuestión grave entonces es un pecado leve ¿cómo se perdonan los pecados leves? de muchas maneras por ejemplo santiguándose con agua bendita por eso la puerta de las iglesias hay una pila de agua bendita para que todos los pecados leves queden perdonados y puedas vivir la misa como por ejemplo también recitando el acto de contricción por eso las misas comienzan pidiendo perdón al Señor porque somos conscientes que en nuestro día a día hay infinidad de faltas de amor recordadme dos cosas después constricción y atricción y recordadme se me ha olvidado ¿veis? digo voy a decirlo para que no se humilde bien entonces hay muchas otras maneras pero sobre todo haciendo un acto de constricción o sí indulgencias pena y culpa cuando un pecado es grave requiere para ser perdonado de la confesión auricular es decir decir los pecados a un sacerdote aparte de para los pecados graves la iglesia recomienda aunque no obliga a que también se confiesen los pecados leves para abrirte más a la gracia del Espíritu Santo y también recomienda confesarse en momentos concretos la iglesia dice mira como mínimo un cristiano se tiene que confesar una vez al año para comulgar por pascua que también tiene la obligación de comulgar una vez al año en la pascua de resurrección eso como mínimo también se tiene que confesar en peligro de muerte y también se ha cometido un pecado grave se tiene que confesar si tiene que comulgar eso son si queréis vivir a mínimos el Papa Benedicto XVI y la Virgen María en Mezzugorre animan a la confesión creo que la Virgen María habla en el quincenal y el Papa Benedicto XVI habla de la confesión mensual al menos mensual ¿por qué la confesión mensual? porque nos ayuda a no despistarnos la primera condición para la confesión ¿cuál es? hacer un examen de conciencia pararnos entrar de dentro de nosotros ver en qué lugares hemos estado qué acciones hemos hecho con qué personas hemos convivido y pedir la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a ver dónde hemos faltado al amor y si en algún momento lo hemos hecho gravemente entonces esto se puede hacer todos los días al final del día en la oración de completas algunos la conocéis otros no siempre se comienza haciendo un examen de conciencia para acabar cada día pidiéndole perdón al Señor cuando uno hace examen de conciencia todos los días así la otra cosa que quería decir era escrúpulos y no me acuerdo del antónimo pero escrúpulos recuérdame eso ¿vale? entonces hacer el examen de conciencia es muy importante yo recuerdo unos ejercicios espirituales que nos enseñaron cómo hacer un examen de conciencia poniéndonos delante de este espejo de los mandamientos las bienaventuranzas y las obras de misericordia el Papa Francisco utiliza cómo ha sido mi relación con Dios cómo ha sido mi relación con los demás cómo ha sido mi relación conmigo mismo pues ponernos delante de Dios para que Él ilumine qué cosas hay en nuestra vida que no están bien esa es la primera condición es muy importante vivir esto desde una relación de amor y entonces a lo mejor antes de hacer el examen de tu conciencia necesitas hacer un examen de conciencia es decir hacerte consciente de cómo y en qué hechos concretos Dios te ha amado a ti y cómo resulta que tú no has respondido a este amor y entonces has pecado ¿eh? entonces he faltado no he respondido al amor de Dios con amor por eso me acerco a pedirle perdón porque no he sido justo en mi relación con Él y entonces no he sido justo en mi relación con Él me ha dado daño a mí y a los demás lo segundo después del examen de conciencia es el arrepentimiento dolor de los pecados no sólo soy consciente de que he hecho el mal sino que me duele haber hecho el mal muchas veces me encuentro y dicen Pablo es que no siento arrepentimiento es verdad que a veces no sentimos arrepentimiento porque nos falta conciencia de que eso que hemos hecho realmente ha hecho daño a otros y me ha hecho daño a mí y me ha puesto a mí en peligro de separarme de Dios eternamente por eso nos falta dolor de los pecados porque nos falta amor a Jesucristo cuando una persona crece en amor a Jesús crece también en este dolor de los pecados mirad hay dos tipos de arrepentimiento uno se llama constricción y el otro se llama atricción la constricción que es cuando yo desde el amor descubro que he ofendido a Dios que me he hecho daño que no he respondido a lo que Dios quiere para mí que es que sea santo inmaculado en el amor y entonces me doy cuenta de mi pecado y pido perdón a Dios la constricción perfecta es cuando esto se vive realmente y totalmente que es la atricción cuando yo me acerco al sacramento de la confesión y le pido perdón a Dios pero porque tengo miedo porque no quiero condenarme porque sé que si sigo así me voy costera vais me voy rodando y la bola de nieve cada vez se hace más grande y entonces quiero pararlo necesito sentirme bien eso se llama la atricción en la confesión tanto si el arrepentimiento es por constricción como si es por atricción los pecados quedan perdonados aunque no sea una constricción perfecta siempre recibimos el perdón la solución con que haya un deseo de arrepentimiento tercera condición que pone la iglesia propósito de enmienda que es el propósito de enmienda que me propongo y tengo el deseo verdadero y se lo pido a Dios de no volver a repetir esos pecados que voy a confesar si tengo una adicción tengo el deseo de poner los medios para dejar esa adicción si he robado tengo el propósito de devolver lo que he robado y de no volver a robar si he mentido o he hablado mal de la persona tengo el deseo de esto se junto con el propósito de enmienda va la reparación del mal causado de que eso va junto a la penitencia realmente de hablar bien de esa persona o de pedirle perdón de no volver a contar esa historia cada uno que lo aplique a sus pecadillos o a sus pecadotes propósito de enmienda aquí se entiende mucho hay gente que dice entonces porque una persona yo que sé por ejemplo que vive una relación homosexual estable o que vive una relación en adulterio no puede confesarse y comulgar pues mira no puede comulgar porque para confesarse tiene que estar viviendo en gracia de Dios y el adulterio es un pecado grave que se hace de manera consciente porque tiene materia grave el sexto y el noveno mandamiento tienes conciencia porque sabes que Jesús lo dice en el evangelio y eliges hacerlo seguir haciéndolo puede ser que estés condicionada por muchas circunstancias eso solo Dios lo sabe pero entonces dice si tú vas a confesarte pero no confiesas ese pecado grave o lo confiesas pero sabes que esta noche vas a volver a tu casa con tu pareja y vas a seguir viviendo como marido y mujer entonces no hay propósito de enmienda otra cosa que es el paréntesis que abrió el Papa Francisco fue el discernimiento personal cuando una persona que ha sido ya consciente de que está viviendo un adulterio y entonces se pone en manos de la iglesia para dejar de vivir en el adulterio y dice ostras yo tengo hijos tengo un marido que me ha casado por lo civil a lo mejor por la iglesia estoy casada con el primero pero yo quiero poner esto en orden y empieza un proceso en unidad y está esperando a que la iglesia diga y está preparándose para casarse entonces ahí el Papa Francisco decía bueno habrá que ver porque aquí ya hay un propósito de enmienda pero es verdad por ejemplo si hay un caso de niños pequeños que a lo mejor es peor para los hijos que los padres se separen que que estén juntos pero esta casuística es personal y la tiene que discernir el propio obispo dice el Papa Francisco y además el Papa Juan Pablo II abre otra puerta que dice los matrimonios que estén en esta situación los invita a la iglesia a vivir al menos durante un tiempo como hermanos por lo mismo que una pareja de novios que están viviendo juntos sin casarse y está teniendo relaciones sexuales no pueden acceder a la comunión y realmente tampoco a la confesión puede recibir la absolución porque no hay un propósito de enmienda entonces necesitamos acompañar a las personas que están en esta situación con mucha delicadeza con mucho cariño con mucha comprensión sin juicio alguno pero con verdad Papa Nieto XVI decía la caridad en la verdad no puede haber caridad si no hay verdad y no puede echarse la verdad a la cara de nadie sin un amor real sin la caridad y el Señor que es compasivo y misericordioso las personas que se ponen en sus manos y manos de la iglesia les abre caminos de reconstrucción personal familiar y vital y espiritual y de todos los medios y hay una purificación y hay un tiempo de sufrimiento y de inseguridad y de no saber pero el Señor cuando una persona realmente lo pone en el primero todo poco a poco vuelve a su lugar y yo os digo esto como testigo en primera persona y lo hace y lo hace y la vida de esas personas comienza a florecer de una manera nueva y distinta esto es muy importante ¿vale? propósito de enmienda cuarto decir los pecados al confesor la iglesia nos pide que verbalicemos esos pecados sabiendo que el que nos escucha es Jesucristo y que el sacerdote tiene secreto de confesión si un sacerdote revela directa o indirectamente un secreto de confesión automáticamente queda excomulgado no solo que no puede celebrar misa sino que nadie le puede perdonar los pecados y no puede comulgar tampoco y tiene que escribir a través de la persona designada por el obispo en la diócesis tiene que escribir al papa a Roma a la penitenciaría apostólica para que se le levante la excomunión y pueda recibir el perdón de ese pecado y ese se lo toma muy en serio el secreto de confesión por el bien de los fieles ¿cómo decimos los pecados? pues los pecados tienen un nombre no vamos a la confesión hay personas que necesitan acompañamiento espiritual que necesitan ser escuchadas que necesitan ser consoladas que necesitan consultar algún problema alguna crisis alguna dificultad en el matrimonio en la familia con los hijos en su fe necesitan aprender a rezar que libro leer etc todo eso no forma parte de la confesión eso forma parte del acompañamiento de la dirección espiritual la confesión se dice en los pecados mira me confesé la última vez hace dos semanas hace un mes hace tres años hace veinte años y mis pecados son esto no he amado Dios sobre todas las cosas porque muchos días no he rezado he tomado el nombre de Dios en van utilizando palabras como hostia otras palabras sagradas de manera irreverente no he santificado las fiestas porque he faltado varios domingos o días de precepto a misa o ni siquiera me ha interesado cuáles eran los días de misa y no he hecho obras de caridad en esos días ni he descansado ni me he cuidado no he enrado a mis padres o no he enrado a las autoridades porque no he pagado mis impuestos o porque he ido a ciento cincuenta por la autovía o porque me he saltado no sé qué cosa el quito mandamiento no he matado pero el señor dice que el que llama imbécil a su hermano es un asesino pues he odiado a otras personas me he dejado llevar por la ira he insultado he hablado mal de otras personas haciéndoles daño aunque ellas a lo mejor no sean conscientes etcétera el sexto mandamiento pues he consentido pensamientos impuros me he dejado llevar por la mirada he visto una película que tenía un contenido sexual demasiado subido he escuchado canciones que no me ayudan he leído una novela con escenas eróticas que tal el sexto mandamiento no robarás pues he cogido lo que no era mío o a lo mejor no he cogido lo que no era mío pero no he dado limosna a los pobres ni he colaborado con las necesidades de la iglesia o no he pagado hacienda el octavo mandamiento es no darás falsos testimonios ni mentiras pues he ocultado la verdad por esto por esto para quedar bien el noveno he cometido he mezclado el sexto con el noveno he cometido datos impuros o he sido infiel a mi marido o a mi mujer o he visto pornografía o me he dejado llevar por la masturbación o el lecimo mandamiento ¿cuál es? no codicera a los bienes ajenos me he dejado por la envidia por la comparación concreto si es algo concreto que es medible pues mira en este tiempo lo he hecho tantas veces porque eso ayuda al sacerdote a ver si ha sido un resbalón o si es un problema recurrente y entonces le ayuda también a poder decirte ¿qué medicina necesitas aplicar? porque no es lo mismo que tú me digas he tenido una fantasía sexual es decir que que me digas todos los días fantaseo sexualmente con un compañero de trabajo pues si has tenido una fantasía sexual pues mira pues ya está pero si hay algo que te está afectando recurrentemente a lo mejor hace falta una ayuda especial o puede darte una oración especial o puede animarte a poner una barrera en esa relación de manera especial o lo que sea entonces es importante ¿no? la especie se dice el tipo del pecado y el número ¿bien? la especie y el número entonces se dice los pecados al confesor se escucha la palabra que él nos da de parte del señor normalmente normalmente se lee una lectura de la biblia o se cita algún pasaje de la biblia y se termina con la absolución la absolución es una oración completa el núcleo de la absolución lo que da el pero de los pecados es cuando el sacerote dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo si os confesáis alguna vez con un sacerote y no dice estas palabras le dice capeón puede decir yo te absuelvo de tus pecados porque a veces hay algún sacerote por ahí un poco moderno o un poco trasnochado que se inventa las fórmulas y las cosas si no dice lo de Dios padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo que es lo que prepara toda esa fórmula y nos ayuda a entender por qué el sacerote puede decir yo te absuelvo pero si yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados fijaros que el sacerote dice yo en primera persona porque es el que ha recibido esta misión y porque es Cristo mismo el que perdona a quienes vosotros les perdonéis les quedan perdonados el sacerote por eso dice yo te perdono yo te absuelvo pero te absuelvo en el nombre de Dios del padre y el hijo y el espíritu santo y entonces nos da la penitencia que hay una cosa muy importante que es que la penitencia tiene que ser aceptada por el penitente si te pone una penitencia que no sabes hacer o que no puedes hacer le dices al cora mire yo es que esa oración no me la sé entonces te puede decir pues la buscas en google o te puede decir pues entonces en vez de esa reza una que tú te sepas peligros de la confesión rápidamente los escrúpulos ¿qué son los escrúpulos? cuando tengo siento y me dejo llevar por una culpabilidad exagerada y necesito confesarme constantemente y me olvido de la misericordia de Dios la culpabilidad exagerada no es sana cuando el Espíritu Santo nos da el dolor de los pecados es para confesarnos y liberarnos de esa culpa cuando es una culpa recurrente que me atormenta normalmente no viene de Dios si alguien siente esto y experimenta esto es importante que intente confesarse siempre con el mismo sacerdote para que este sacerdote pueda ayudarle a decirle oye estás viviendo escrúpulos por favor confiésate solo una vez a la semana a no ser que cometas un pecado realmente grave con conciencia ¿vale? para ayudar a esa persona a no caer en una trampa psicológica ¿vale? segundo peligro la vergüenza la vergüenza nos puede hacer una cosa olvidarnos de que es Cristo el que perdona e ir haciendo un tour de sacerdotes y entonces ir con uno con otro porque como voy a confesar lo mismo que confesé entonces me da vergüenza o porque no sé qué no sé cuántos aunque es verdad que el penitente tiene derecho a elegir el confesor que él quiera y que no sea su párroco ni su vicario tiene el derecho por eso hacemos celebraciones comunitarias de la penitencia donde vienen otros sacerdotes para que ese derecho se garantice al menos en los tiempos fuertes en Adviento y en Cuaresma y sin ir a otro lugar en vuestra propia parroquia podéis elegir un confesor diferente a vuestro párroco o a vuestro vicario la vergüenza también nos puede llevar a ocultar algún pecado en confesión esto no es lícito pero es una falta de confianza en el Señor yo os invito a que nunca lo hagáis por vergüenza que te dé dile al sacerdote hay un pecado que me da vergüenza me está costando mucho decir pero pide ayuda al Señor para poderlo decir porque el pus que no se sale no sana y sigue infectando a toda la persona a toda la persona si yo tengo 10 heridas y me curan 9 pero me dejan una infectada puedo coger igualmente una sepsis me afecta todo mi ser el dolor aunque me hayan curado las otras 9 ¿vale? muy importante no esconder pecados en la confesión ¿dónde me confieso? el lugar propio el confesionario pero es verdad que es un sacramento que se puede realizar en otro lugar es preferible no sé si es obligatorio que el sacerdote use la estola morada y si puede alba y estola para remarcar que es un sacramento y es obligatorio la proclamación de la palabra de Dios durante la confesión como en todos los sacramentos y después quería explicaros lo último la diferencia entre la pena y la culpa ¿alguien ha oído hablar de la indulgencia de la indulgencia plenaria o de algo de todo esto? si se me perdonan los pecados en la confesión ¿por qué necesito una indulgencia plenaria? ¿qué es esto? el pecado tiene dos efectos en la persona la pena y la culpa y tiene un tercer efecto que lo nombra el Papa Juan Pablo II en una encíclica que se llama Reconciliatio et Penitencia que es el efecto social es decir que todo pecado personal tiene consecuencias en el resto de la humanidad todo pecado personal tiene consecuencias en el resto de la humanidad en la iglesia igual que todo acto de bondad de virtud y todo acto de santidad tiene consecuencias en la santidad de toda la iglesia o sea podemos tirar de la iglesia hacia arriba o hacia abajo por eso decía San José María Escrivá cuando hablaba no es que el mundo es que la iglesia es que no se decía mira ¿quieres una solución inmediata? ser más santos tú y yo porque si somos más santos tú y yo la iglesia es más santa si somos más pecadores tú y yo la iglesia en global es más pecadora la santidad la viene de Dios pero se concreta en la santidad de sus miembros ¿vale? entonces la pena la culpa y el pecado social el pecado social fuera de la persona y dentro de la persona la pena y la culpa ¿qué es esto de la pena y la culpa? pues hay como dos marcas una es el castigo que merecerías por ese pecado y la otra es la herida o la marca que ese pecado ha dejado en ti o en otros a ti en el sacramento se te perdona la culpa a ver es que siempre me confundo con esto por eso quería revisarlo se te perdona la culpa ya no eres culpable de ese pecado Dios ha olvidado de tus pecados pero es verdad que ese pecado deja unas consecuencias en ti que es lo que llamamos la pena que es lo que tú arrastras de ese pecado si yo me he pasado la vida emborrachándome para que lo hagamos de una manera muy material ¿vale? yo me confieso de ese pecado y ya no tengo culpa de ese pecado estoy en gracia de Dios y voy al cielo si me muero pero puede ser que desarrolle una cirrosis aunque haya sido perdonado ese pecado tiene una consecuencia en mí pues también hay una consecuencia a nivel espiritual de ese pecado ¿vale? entonces ¿cómo se perdona la pena? pues se perdona a través de las indulgencias la iglesia a través de distintos medios ofrece estas indulgencias normalmente es peregrinar a un lugar santo rezar el rosario en familia tiene indulgencia visitar algunos santuarios hay muchas formas de obtener la indulgencia en peligro de muerte cualquier sacerdote junto con la unción de enfermos puede dar la indulgencia plenaria de manera que esa persona que ha sido confesada ha recibido la unción de enfermos y ha recibido la indulgencia plenaria no pasaría por el purgatorio porque es el purgatorio un tiempo de purificación de las consecuencias del pecado en nuestra vida para seguir aprendiendo a amar a Dios pues bueno podemos entrar en muchos más temas perdonad porque me he alargado por lo menos media hora más de lo que me habían dicho pero espero que os ayude la vamos a pasar por audio para que la reescuchéis porque yo creo que retener todo lo que hemos dicho será muy complicado pero sobre todo lo que espero es que esta charla os ayude a vivir la confesión de una forma más intensa más profunda más verdadera y también más provechosa y sobre todo con más amor que no vengáis a decirme ni a decirnos a los curas es que el retiro es este fin de semana y me tengo que confesar que me diga eso no lo confieso bueno no puedo negarme sin una razón objetiva no puedo negarme a confesar a nadie pero que no sea así que no sea no porque quiero ir limpia y entonces no 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 que sea señor estoy viviendo una relación de amor contigo a través de la oración hago un examen de conciencia me doy cuenta en qué cosas no he amado quiero pedirte perdón soy perdonad y luego quiero recibir tu gracia sanadora santificadora para poder vivir de mejor manera el ser hija tuya redimida por ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo aplausos aplausos